Buenas a todos chavales, soy GORBEN y estamos en un nuevo vídeo con el Kaisarraigster Hearth of Iron IV y Patagonia, bueno el Frente Unido de Patagonia, vamos a ver si conseguimos retomar Argentina, han tomado los nacionalpopulistas, los fascistas por así decirlo, de este modo, así que tendremos que retomar nuestro país, vamos, Arquesa-Argentina, poco a poco vamos creciendo y también estamos construyendo bunkers poco a poco y hay uno, que algo es algo oye, podría ser menos, podría ser nada, estamos produciendo ya 7,32 de equipo al día, no está mal, para ser lo que somos, vale, estoy investigando esto porque me da bonuses, que vienen bien, para que mi ejército sea mejor, cuanto de, que nos falta de producción, vale, hierro, hmm, no sé si hacer esto, yo creo que sí, ya que tenemos un poco de mano de obra ahora, aunque los submarinos me vendrían muy bien también, nada, vamos a por el bus primero. Seguían muy mal conmigo, bueno, ellos verán. Chuput no lo tienen reclamado, Santa Cruz, sí, entiendo. Ya nos hemos quedado sin mano de obra, se ha quedado todo el ejército. Bueno, así está bien, así tenemos unidades más preparadas. Seguro que sí. Vale. Voy a producir hierro porque es lo que necesitamos para el equipo, porque solo tenemos petróleo aquí. En cambio Argentina, como veis, tiene todo el hierro y el tungsteno, lo cual es importante para la infantería. Si tenemos hierro ya podremos producir mucho equipo, porque con tres fábricas militares tenemos ya fuerza para aguantar y para producir. Bien. Vale. Pues... Vamos a hacer la construcción, venga. Ah no, venga, vamos a hacer... Vamos a hacer esto total, ya podemos hacerlo. Ya estamos en 37, ni me había dado cuenta ya. Luego haré esto para tener mano de obra. Para la esparquear esta. Pero volví en confederación. Ostras. Esto es muy fuerte porque tienen bastante fuerza ya. Vale. Poco a poco señores, poco a poco. Como veis estamos recuperándonos, estamos haciendo ya de esto una nación... Una nación considerable en Sudamérica. Vale. Ni bien ni mal. Bueno, podría hacer peor. No vamos a hacer esto así, ya me quito todo el problema del hierro. Quedan cinco. Me dan cuatro. Entonces no. Que bueno. Si tengo más, como veis ya puedo producir diez al día. Eso ya es bastante. Bueno, vale. Bueno, vale, vale. Bueno, vale. A ver si tengo ya 150 poder político y mejor alguna cosa. Del ejército o de lo que sea. Ya está la guerra civil española. Ha comenzado. Y la CNT empieza muy mal Como siempre No sé yo quién va a ganar La CNT o los carlistas El Reino de España Bueno, el Reino de España sí que puede, pero Lo tiene muy mal Tiene estabilidad fatal Vale Esto no merece la pena Si me cae listas o no Pues a ver a qué cojo aquí Totalistas Valdomero ¿Este quién es? Soto ¿Este quién es? Soto Igual, yo creo que igual ponemos a Valdomero Porque este, bueno, me lo han alzado rica, pero Vale, y luego está esto Vale Vale Sí, me va a coger a Valdomero Porque ayuda Aunque no parezca Ayuda de vez en cuando pone Un político ha soporteado tu Ideología Y con eso ayuda Hay que creer que no es totalista Aunque aquí son todos sindicalistas Pero bueno Vale ¿Esto se puede hacer? Sí Sí, sí, todo esto se podía hacer Y no me ha dado ni cuenta Y esto me da aquí Bueno, primero necesitamos la mano de obra Vamos a unir a la gente De nuestro pueblo Sí, puedo No hay problema Sí, puedo Sí, puedo Mozambique Bush War Portugal se empieza a atacar a Deutch Mitter Africa Uff, la CNT No está muy bien La verdad Está aguantando Pero no muy bien Y tres veces suele ganar Pero bueno Libertadores de junio Marcial Derky Yo creo que es mejor esto 2,5 de reclutamiento Que 50.000 personas Poco a poco es mejor Pero luego en el futuro Viene mejor Vamos a hacer esto Vamos a aumentar el reclutamiento No hay problema No hay problema Vale El ejército Las seis unidades están ya completas Prácticamente Quitando el equipo Que pronto produciremos Porque cuando nos oprimen Volteamos a los tiranos Y siempre nos revelamos Vale, estamos perdiendo La mano de obra que hemos recibido Mira, ya está Nos hemos quedado en 4.000 4.000 manos de obra No está mal Pronto empezaremos con el reclutamiento Ostras Empieza la guerra mundial Que pronto empieza la guerra mundial Que pronto empieza Mira, no vamos a la CNT ahora Pero Suiza va muy Ha tomado ahí Saboya Saboya del norte No sé cómo será Puf Se nota que los comunistas No van a ganar esto Ni de palo Vale Portugal se ha unido a la ANTENTE Seguro que sí ¿Y no estaba en guerra Portugal con Alemania? No, yo no Argentina ya está justificando Contra mí Ostras Necesitamos mano de obra Sí o sí Argentina Está empezando A prepararse para el ataque Ostras, que es ya Que es ya mismo Porque ese foco No dura nada Ay Dios No tienen nada aquí En la frontera Pues bueno Si es lo que quieren Si eso es lo que quieren Vamos a rodear a estos payasos Si puedo No hay problema 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 No hay guerra Chile-Argentina Porque Chile se ha metido también Vale Por eso ya decía yo Que no había nada aquí Venga Chile Por favor Aguéntame Ayúdame Necesitamos tu ayuda Tengo que aguantar ahí Que no entre en Santiago Vale Esto se apunta Chile tiene avión Vale, sí tiene aviones y todo No muchos Pero tiene Ahora pues algo Vale, ahora hay que aguantar aquí No vamos a atacar Vale Que luego tengo un foco Que me quita La subyugación No pasa nada Equipo necesitamos Y de todo La verdad Todo es bienvenido Ahora mismo La caída de Madrid Paraguay Paraguay Un pacto Una agresión Ostras Que Paraguay Se ha metido Contra ellos También Vale Vamos a pedirle Apoyo Vaya Bueno, no pasa nada Bueno Por suerte Nos están Focuseando Nosotros Eso sí Chile No sé Qué está haciendo No tiene Estos unidades Chile Joder Qué cagada Ahora mismo Santiago va a caer Así por las buenas No voy a permitirlo No quiero que se rindan Tan fácil Aunque eso ya va a caer Ah, no Vale Pero sí Tiene pinta Que va a caer Vale Bien Santiago protegido Menos mal Ahora por aquí Es que No puede permitir Que Santiago cayera Tan fácilmente Chile ahora mismo Bueno Tienen aguante Pero no tanto Si pierde Santiago Que es su capital La única provincia Que tiene Bastante manos de obra Vamos a pedir Ayuda Europea Vale Chile manda voluntarios Perfecto Estos voluntarios Chilenos Vamos a avanzar Un poco más Poco a poco Vamos a avanzar No pasa nada Es que se le dan a Chile ¿Por qué? Dios mío Y si conseguimos Coger Mendoza Perfecto No hay problema Vale Ahora mismo no va mal Porque Argentina Está en guerra Con Tres facciones Contándonos nosotros Así que Perza No hay problema No hay problema Vamos Andando Los pachistados Querían matar Aliado con naciones Estranquero Como Italia Alemania Y Portugal Empezaremos Con el tronco Vale Mendoza Es Bueno De Chile Es una Mendoza Mendoza No Vaya Hostia es nuestra No de Chile Pero sí Podemos ir por aquí Intentar ahí un ataque Tomar Buenos Aires Tomar Buenos Aires La plata Y todo eso Es argentina Se va a ir un poco A la mierda Paraguay Ostras Paraguay Vale Se han tomado Paraguay Por eso están Con tan poco Con tan pocas ganas De luchar ahora mismo Pero bueno Vale A ver si Viene manpower europeo Que lo necesitamos Aunque ellos están en guerra mundial ya Los carlistas Han cogido Han cogido todo el territorio Eso Ay dios Los carlistas van a ganar Lo que he dicho antes Es el único malo Que no está muy Así Del Kaiser Rage No Eso no No va a poder hacer Eso Es el único así Que no va a poder hacer Que no se No está muy bien Del Kaiser Rage Que es que no O sea Cuando hay una guerra mundial Una guerra civil Aquí De tres facciones Y uno capitula De los tres Solo uno Se queda En todos los territorios No se comparten Cuando han sido los dos Los que han estado luchando Deberían quedarse Equitativamente O más o menos Depende del esfuerzo De guerra también No sé si me explico Seguro que sí Seguro que sí Vamos a tomar Córdoba Vale Esto está Poco a poco Vamos avanzando Vale Vamos a hacer esto Aumentar El reclutamiento Vamos a ver Los europeos Pero no tiene pinta Que vengan No hay problema No hay problema Está en guerra con Canadá También Los sindicatos De América No pero van a ganar Los sindicatos De América Poden con todo Son muy poderosos Y eso es bueno Porque necesitamos Aliados comunistas Porque la guerra mundial No sé yo Si va a ayudar A los comunistas Aunque van ganando En el frente Alemán En el belga No tanto Pero sí Sí Sí, sí Sí me gusta No hay problema Sí puedo Están atacando Ahora los argentinos A mí No hay problema A ver si avanzan Los Estadunidad de argentinos De aquí Y puedo coger Córdoba Me quita estabilidad Ah no, no me quita Me quita Vale Todo O sea Beneficios de fábricas Y todo eso Pero bueno Me da reclutamiento Que es lo que necesito Porque equipo Bueno Tampoco voy muy bien Pero bueno Algo es algo Vale Córdoba ha caído Perf Tenemos aquí Fábricas Aquí Voy a entrarme en Mendoza Maldito sean No hay problema Venga Por ellos Hombres Del mundo Necesito apoyo Rápido Si tenemos muchas unidades Entonces tampoco Vamos a hacer mucho Si los chilenos Consiguen ayudarme más Porque no quiero Que caiga Córdoba Si puedo Necesito apoyo Rápido Vamos Andando Toda la fuerza Todo Argentina Está en la mierda Aunque estén tomando Territorios en Chile Están bastante destruidos Paraguay Les está avanzando Chile está un poco En la mierda Pero bueno Como se están Ayudando Nuestro fronter Tenemos 31 Reclutamiento Ahora mismo Aunque aquí Creo que no es Core ¿No? Vale Qué pena Eso nos daría ya Mucha ayuda Me parece que vean los caballos Ahí Y se creen Que han tomado Territorio Pero no Así Como sabemos Tomar eso La chilenos Quiero dar ayudas Vale No me importa Perder un poco De esto Porque me da Lo voy a quitar luego Vale Estas medidas Las han perdido No hay problema Seguro que sí Seguro que sí Pero esto es van a morir Este es el continuo Tiene mucho que hacer Seguro que sí No hay problema Eso ha caído Así conseguimos tomar buenos aires Vamos a hacer un golpe muy fuerte Contra ellos Y no nos quedan tantas unidades No tomo córdoba Venga buenos aires Que vas a caer Venga A esto Esto es mío Erf Esto es un marinos Claro Córdoba es su capital Ahora mismo Necesito apoyo rápido Seguro que sí Vale Otra unidad más Con nuestro ejército Perfecto Estas miliciones Están aguantando Muy fuerte Así me gusta Vale Todo esto tiene que caer Si me dan Mendoza Tendría mano de obra Y favoritas y tal Me vendría muy bien Vale Era Valdomero El que quería que ganase ¿No? Sí Valdomero Valdomero Bogarte No Este está gaola Se ha acabado para ellos Los argentinos Esto está ganado Vamos a acabar esta guerra Una vez No hay unidades Hay tanques y todo Tendría que ir No hay unidades voy a seguir teniendo me da nada y es nada me he quedado dos favoritas para mi Argentina pues no, no puedo coger ah vale, no puedo coger nada, muy bien ahora en serio han hecho un Puppet ahora vale, lo ha cogido Paraguay en serio joder voy a coger esto aunque sea vale, no coge nada más, menos mal vale y ya está, para mi seguro que si esto ha sido un error voy a hacer una pequeña trampita lo siento lo siento pero tenía que hacerlo porque no no, no, no como que no si puedo vale vale pues con Chile vamos a tener un problema ahora así que vamos a prepararnos no hay problema voy a coger los voluntarios chilenos meterlos aquí 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 puedo ya esto lo vamos a meter aquí venga tienen territorios míos los paraguayos así que ya tengo justificación contra ellos vale vale, victoria de la revolución ya está la comuna argentina perfecto voy a mandar el ejército que necesitamos apoyo necesitamos estabilidad pero bueno, vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado, like favoritos y nos vemos adiós adiós